Pues primero dándole gracias a mi Dios Todopoderoso, pues estamos acá dándole gracias también a esta invitación que nos llegó por parte de la doctora Rosa María de Mar para recuperar todos estos escenarios y al contorno de esta humedad que es tan importante para nuestro barrio. Pues para nadie un conocimiento porque los mismos medios han estado presentes y la comunidad ha hablado de lo que viene sucediendo, pero también hay que resaltar que si este parque hubiera sido hecho, terminado, hubiera en qué entretenerse la comunidad, los niños, los adultos mayores, todas las personas que realmente necesitan este escenario, el parque biosalvables. Pero este contrato no fue terminado y hasta la fecha ustedes están mirando, limpiando, cómo era importante todo ese adorno que hay en el piso. Imaginen ustedes que tengo fotos cuando la naturaleza, esas bellas flores, ya estaban grandes para dejarlo terminar. Eso es lo más preocupante, porque donde haya esparcimiento, donde haga uno deporte, esto no sucedían tantas cosas, sería de mucho agrado de que estos escenarios recuperen. El contorno de la laguna también, vienen con un contrato, esperemos que llegue, pero que la comunidad tenga sentido de pertenencia, porque no hay sentido al contorno de este parque, las orillas del río, muchas cosas están abandonadas, pero también por nos falta en nosotros. De querer que si podemos hacer aceo, hagámoslo, la comunidad, nosotros somos presidentes de junta, sí, está bien, pero aquí hay un grupo de mujeres y muchachos que me están apoyando, y habrán muchos, pero poco a poco recuperaremos este espacio. Sí, la verdad, este es un sector que se ha puesto muy peligroso, y también es un sitio donde se consume mucha sustancia psicoactiva por parte de muchas personas, y la verdad, pues también gente que no quiere el medio ambiente, viene y nos echa la basura, escombros, animales muertos, y yo pienso que la Laguna Madre Vieja debemos de darle una importancia y un realce de cuál se merece esta laguna, por ser un patrimonio histórico de todos los araucanos. Entonces, esta es una iniciativa que muy seguramente va a continuar, y que va a contar con el apoyo de las juntas comunales, como el sector de Miramar Libertadores, de todas las instituciones, que vale la pena seguir haciendo este tipo de recuperación, no solamente en este barrio, sino en todos los barrios que sea posible, para que se recuperen los espacios, para que los niños puedan salir libremente a jugar, sin tener ningún peligro de que ninguna persona le vaya a hacer daño. Entonces, aquí estamos todos presentes, diciéndoles sí a la recuperación de este sector, y como usted lo decía, es importante que se continúe con la recuperación en los diferentes sectores de la humedad Madre Vieja. Hoy estamos aquí, en un lugar emblemático para el municipio de Arauca, como es la Laguna de la Madre Vieja. Estamos desarrollando una iniciativa, producto de una visita previa que hicimos con el concejal Felipe Palencia, donde pudimos identificar diferentes situaciones, como por ejemplo, problemas de drogadicción, de contaminación ambiental, y hasta pudimos evidenciar que aquí, al parecer, terminan parte de los robos que se llevan a cabo en el centro de la ciudad, porque hemos encontrado cantidad de cédulas, licencias de tránsito quemadas, eso nos quiere decir que, de alguna manera, puede ser que los robos también terminen aquí, en este sector. Entonces, hoy quisimos hacer una invitación a diferentes instituciones que, de hecho, nos acompañan, a la comunidad en general, porque la comunidad es la llamada a mantener esos espacios. Nosotros hoy estamos aquí, haciendo nuestro aporte a la comunidad del sector de los Libertadores y Barrio Miramar, con la recuperación de este espacio importante para la comunidad. Contamos, por supuesto, con la participación de muchos ediles, presidentes de junta, de otros sectores que se han vinculado a esta importante jornada, lo cual muchísima comunidad, también hemos visto presencia aquí de la comunidad y diferentes instituciones que representan el Estado. Sabemos la importancia que tienen estas actividades que generan bienestar, porque no solamente estamos recuperando una fuente hídrica que tenemos aquí a las espaldas, sino que estamos aquí también recuperando este espacio deportivo, como es la cancha de los Libertadores, con lo que se busca incentivar el deporte a nuestros jóvenes, porque yo creo que para nadie es desconocido que es importante contar con espacios limpios y libres de contaminación para ejercer la actividad deportiva. Entonces, estamos aquí no solamente recuperando la madre vieja, sino también brindando limpieza a este espacio deportivo tan importante para este sector. Pues nosotros le hemos pedido a la fuerza pública la presencia que tienen que hacer ellos, como la Armada, la Policía, el hecho de estar dando rondas que le permitan al ciudadano sentirse seguro. De la misma manera, también estamos invitando a la empresa de energía eléctrica para que nos ayude con algunas luminarias y vamos a hacer una solicitud a la empresa que maneja todo lo que tiene que ver con el alumbrado público para que de esta manera también logremos avanzar. Invitar a Coldeportes, a los entes deportivos a que vuelvan a incentivar esas jornadas que se hacen de ejercicio. Lo que pasa es que estamos en un pico de pandemia y también nos hemos cuidado en ese sentido. Pero aquí tiene que estar la institucionalidad de tiempo completo haciendo actividades que le permitan también a los jóvenes tener otro tipo de distracción porque pues la queja de la comunidad aquí encontramos mucha venta de alucinógenos, encontramos muchos artículos que se echan a la misma madre vieja, carteras, productos que sirven para delinquir y que es una obligación de la autoridad, de la alcaldía, mano fuerte contra esto. Es importante que todos los araucanos sepan del apoyo que le estamos dando a esta importante iniciativa en compañía de la doctora Mercedes Rincón y por supuesto de la empresa de aseo de servicios públicos de recolección de residuos sólidos EMAR. En cabeza de su gerente, la doctora Rosa Bonilla Bernal, quienes nos hemos unido y hemos invitado y hemos hecho la invitación a todas las instituciones, a todos los concejales, ediles, presidentes de junta, agremiaciones, asociaciones, a todos los sectores políticos y privados de nuestro municipio de Arauca para que hagan parte en la recuperación de esta cancha de los libertadores y de la madre vieja. ¿Por qué? Esta fuente, este recurso hídrico, este recurso natural que tenemos, esta humedal tan importante que tenemos en nuestro municipio de Arauca, que es una humedal histórico, debemos recuperarlo y este es el primer paso para la recuperación. De pronto no iremos a alcanzar a recuperarlo en su totalidad, pero sí vamos a empezar poniendo hoy la primera piedra para intentar recuperar e incentivar a la comunidad a que debemos cuidar estos escenarios deportivos y esos escenarios naturales que son únicas exclusivamente de nosotros los araucanos y son la vitrina que tenemos para venderle a los foráneos que nos visiten. Porque aquí se trata es de empoderarnos de lo que es nuestro y la madre vieja, qué bonito que todos pudieran conocer su historia, sus mitos, sus leyendas, pero cuando uno le habla a alguien de la madre vieja y viene a ver lo que hay, pues en realidad a veces la gente se decepciona qué es lo que queremos en realidad con estas actividades, que la misma comunidad se empodere, que la misma comunidad haga su ejercicio durante el tiempo, que las autoridades no estén o que no estemos presentes en estos lugares. Entonces es un llamado para toda la comunidad en general, también para las administraciones, tanto municipal, departamental, pero estamos poniendo nuestro granito de arena, pero aquí no se trata de un solo granito de arena, toca construir y lo bueno aquí es que toda la comunidad pues se ha volcado hoy aquí a ayudar, a colaborar, pero que no se quede solamente en un día, queremos seguir trabajando y queremos seguir cuidando este afluente tan importante del municipio de Arauca y del departamento de Arauca y que cada día tiene una historia muy bonita que contar, muchas familias que viven aquí alrededor deberían conocer en realidad el trabajo que se viene realizando en todas las comunidades con las administraciones municipales, departamentales, pero lo más hermoso que le podemos decir a la comunidad hoy día es que cuenta con nuestro apoyo, nosotros desde el Consejo Municipal de Arauca seguiremos trabajando, seguiremos apoyando estas actividades. Efectivamente, nos encontramos aquí en la jornada interinstitucional que convocaron para hacerle embellecimiento a esta parte de la Laguna Madrevieja, en la que muchas instituciones hemos traído nuestro personal para aportar un granito de arena a este hermoso afluente y buscamos que más personas se vinculen y sobre todo que todos con nuestra cultura ciudadana conservemos este gran trabajo que se hizo hoy. De parte de la empresa de servicios públicos de Arauca en Serpa traemos toda la oferta de servicios de nuestra sede principal, de nuestras diferentes sedes aquí hoy a trabajar y nuestro personal del área comercial está realizando visitas casa a casa con el propósito de ayudar a nuestros usuarios del sector a resolver todas sus inquietudes, quejas y reclamos.